Nos sintonizan a los buenos amigos del sonido acero, mi compadre Kike Mix, sonido alucinador y mis grandes amigos del fantasmita Chuchito Mix. Vamos a empezar de esa forma porque hoy queremos que tú te diviertas. Vamos a empezar. Así que empezamos. Venga, Saúl. Escúchala. Vamos a empezar de esa forma, Cachuchi. Así que empezamos. Escúchala. Venga, Saúl. Así que empezamos. Venga. Cierpeza, venga. Por lo azul. Ven agua. Y el ave vuela. Esta noche con el chingón de Santa Cruz. Para que le vuela. Para un saludo perrón a los niños de metal. Bienvenimos a apoyar. Patoche, el famoso Alexi. Para Ceni. Ese pinche Juan de Lumi. Mario Giovanni. Empre Chucho, Juanelo, Alborra. El Julio. El actor, el ángel, Gusti. Siempre conmigo. Estoy triste meditando en un rincón. Y me desespero y no encuentro solución. Yo que te adoraba y tuviste a manchar. La fidelidad que me curaste en el alto. Así empezamos. Porque sin tus besos siento que yo moriré. Porque si no vienes como un... Llevo con mi chama y comadre. Quizá por quererte ayude. Vaguito será dieciséis. Y con tus palabras dicen sueño yo por... Escúchala. Basta ya. Basta ya de mentira. Así empezamos. Basta ya. Basta ya de mentira. Como dice. Ahí va el sabor. Venga. Así empezamos. Fantoche. Escúchala. Al destino de Fantoche. Esprendido a cada saludo. Motivado a cada canción. Niños de metal. La mejor organización. Para el niño Alexis y Zendil. El pinche Juan. Para Ori, Mario, Giovanni, Efra. Juanelo. Para la gran que del Vinaje. El Busqui. La banda del Gabacho. Allá en Mississifi. Mario, Julio, Chucho, Jera, Miquis. A tres. De la Blanquita. Toda la gente de la Blanquita y Gato. Hasta la próxima. Estoy solo y triste meditando en un rincón. Y me desespero y no encuentro solución. Yo que te adoraba y tú fuiste a manchar. La realidad que me curaste en un alcalde. Para la gran familia. Porque sin tus besos siento que yo morí. Así. Porque si no vienes como un niño llora. Le dije me tiraste. Quizá por quererte yo del mundo me alejé. Y con tus palabras mis ensueños yo corujé. Basta ya. ¿Cómo se llama? Ya te mentira. De la de Río nacimos y decimos pitugio. Basta ya. Así nos nacimos. Todos sus encabos. La banda de la de Río. Ajá. Cu, 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 cu. ¿Cómo dice? La famosísima Brenda. Allá en Sacramento, California. ¿Cómo dice? ¿Dónde hace? Sin plata. También lo ven las hermanas. Mucho menos los perfumes. Ven los dientes. Un saludo a la amistad. Que perfume para siempre. Mi niña Fernandita. El famoso Alexis Zenith. Venme para siempre. Mi niña Fernandela. Vas a ver. Vamos, Luis. artz. También lo ven las hermanas. Así empezamos. Hoy. 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 Gracias por ver el video